Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sentencia del Tribunal Supremo. En este vídeo ofrezco unas explicaciones, comentarios, reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Supremo en relación con los líderes del proceso y que, muy probablemente, se dará a conocer este lunes o, como mucho, el martes. Todos los medios de comunicación, periódicos, radios, televisión, están diciendo que va a ser una sentencia condenatoria y larga, casi con seguridad, respecto a los líderes del proceso, con penas de prisión largas. ¿Por qué? Pues porque se verá en la sentencia, que constará de muchas páginas, se supone, o de bastantes páginas, se darán las razones por las que, muy probablemente, habrá una condena de cárcel larga para los líderes del proceso. Y también hay que poner de manifiesto que las garantías procesales del Tribunal Supremo, de la Sala Penal del Tribunal Supremo, han sido máximas en el juicio. Y así lo reconoce no solamente la prensa española, sino también la prensa internacional. De hecho, los propios jueces del Tribunal Supremo, pues han sido muy cuidadosos, muy minuciosos, a la hora de garantizar siempre la defensa de los acusados y, diríamos, que medir al milímetro todas las posibilidades de defensa en el sentido de autorizarlas y también garantizar que los derechos de los procesados se respetarán en todo momento. Esto, claro, no significa que luego, diríamos, no puedan aplicar la ley o las leyes con firmeza, con rigurosidad y de forma imparcial. Eso también hay que reconocer que va a ser así. Además, también, la justicia no cabe duda que debe ser igual para todos y así lo dice la propia ley. No puede haber, por tanto, impunidad si se han cometido delitos y si hay pruebas de que esos delitos se han cometido, como parece sin duda que las hay y numerosas además, pues se prevé que la sentencia va a ser condenatoria y no absolutoria. Además, muy probablemente, en la sentencia que se hará pública el próximo lunes, se dirá que ha habido sedición de modo unánime y estará refrendado por todos los magistrados o jueces de la Sala Penal del Tribunal Supremo. ¿Qué se entiende por sedición? Pues un levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno con el fin de derrocarlo, pero en el que no hay un uso de la violencia continuado, diríamos, profundo, permanente o muy notorio. ¿Por qué no de rebelión? Se les condenará probablemente por rebelión, porque no hay unanimidad entre los magistrados del Tribunal Supremo, según se sabe por los medios de comunicación. ¿Golpe de Estado? Pues yo creo que se puede afirmar que, desde mi punto de vista, desde mi opinión, que sí ha habido o se ha pretendido o ha habido un intento de realizarlo. Por lo tanto, diríamos que los comentarios que se pueden hacer al respecto, yo creo que son evidentes, porque simplemente con ver las imágenes de las grabaciones que se han hecho de esos momentos en los telediarios, en las televisiones, las declaraciones, los gestos, las actitudes violentas que ha habido, pues realmente eso es una constancia que nadie puede negar, eso es algo evidente, que es innegable. Y probablemente en la sentencia se diga que ha habido un delito contra el orden público, por parte de los líderes del procés. En cuanto a la cuestión de calificar estos hechos de sedición, pues parece ser que el planteamiento del Supremo es que, si bien hubo violencia en momentos puntuales, durante el otoño caliente de 2017, esta violencia no tuvo la suficiente entidad o fuerza como para poder condenar por rebelión. Pero que si hubo momentos puntuales de violencia es algo que queda fuera de toda duda. Y además están las imágenes y los sonidos para demostrarlo. Por tanto, es previsible que la sentencia imponga penas de cárcel largas a los acusados. En cualquier caso, diríamos que hay que respetar esta sentencia, por supuesto, y esperemos que no haya movimientos populares en Cataluña por parte de los independentistas que causen disturbios o que causen una paralización, entre comillas, de Cataluña. Porque eso afectaría también al resto de España. Y realmente tampoco se merecen los ciudadanos catalanes que surjan conflictos, algaradas, manifestaciones, actos violentos, etc. Por lo tanto, esperemos que impere la cordura, que impere la razón y que impere el buen sentido y que las cosas se acepten con normalidad democrática. Eso sería lo deseable. Muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias también a los oyentes de Radio Sofando de México. Y por último, decir que el que lo desee puede compartir este vídeo, darle me gusta o simplemente suscribirse a mi canal. Hasta siempre. Gracias. Gracias. Gracias.